¿Qué es la definición del radicarismo? Dante visitando Río Cuarto, haciendo un recorrido que tiene que ver precisamente con las definiciones que está tomando el radicarismo. Son importantes, son trascendentes y ustedes siempre con esa mirada crítica, con la defensa del pensamiento, la ideología, las convicciones del radicarismo. Sí, yo he dicho que no estoy en Cambiemos por vocación, sino porque soy un dirigente orgánico de mi partido, el partido está bien resuelto hasta que la Convención Nacional diga otra cosa, que formamos parte de Cambiemos. Bueno, frente a eso lo que hemos dicho es que quiero ser candidato a gobernador, que voy a participar de la interna del 17 de marzo con una lista de la Unión Cívica Radical, con todos los dirigentes del radicalismo. Y tomamos como base aquella participación en las PASO del 2017, donde sacamos casi 140.000 votos y ese es el espaldarazo que tenemos como para intentar en una situación no tan complicada, porque en aquella elección fuimos solos cuando Macri medía mucho y cuando las ideas que nosotros decíamos no se interpretaban. Bueno, hoy está claro que el rumbo económico es errado, está claro que las cosas que decíamos en aquel momento de la falta de participación del radicalismo dentro de la toma de decisiones de Cambiemos se ha verificado. Ahora, estás acompañado de un grupo de dirigentes que los conocemos, los conocemos hace muchos años, es gente que no ha cambiado ni ha de alguna manera pendulado en la cuestión ideológica. Eso es fundamental, estar por ejemplo con personas como Miguel Beso que ha formado parte de un proceso histórico de la mano de Chicharra Bella, hombres que siempre se plantaron bajo la misma mirada y bajo las mismas consignas. Con Chabela Bon Jovani, con Carlos Gasó, con Miguel Beso, con María del Carmen Cabral, son los herederos del pensamiento del Chicharra Bella. Yo la verdad que cuando busco alguna referencia en donde mirarme al espejo, el Chicharra es esa referencia. Él era un radical de ley, creía en valores en principio, hacía política por ideología y no por cargos y es eso lo que nosotros buscamos. Por ahí alguien puede creer que nuestra pelea es difícil, pero la verdad que nosotros nos sentimos conformes, porque estamos tratando de representar una idea, valores, hacer política de otra forma, no sujetarnos solamente a los cargos. Entonces, bueno, estamos trabajando para eso. Bueno, Dante, y en ese contexto, la experiencia previa que estabas comentando vos, que las de los 140.000 votos en las pasas anteriores, hoy, electoralmente, mantener ese caudal de votos te pone en un escenario de discusión de todos los temas. No, y aparte, en aquel momento, por supuesto, la pelea era difícil, se mencionaba solamente como opción electoral dentro del cambio, una lista de Valdasi, el presidente de la nación viniendo a hacer campaña solamente por Valdasi. Esta elección es distinta. Primero, ya tenemos esa encuesta, que es el voto de la gente, que nos dio un espaldarazo con las mismas posiciones que estamos esgrimiendo ahora. Y ahora, por supuesto, la gente se ha dado cuenta que lo que decíamos en aquel momento era verdad, que el radicalismo no formó parte de la toma de decisiones de Cambiemos, que podría dar mucho más, que podría incidir para cambiar rumbo, para buscar alternativas para que a la gente le vaya mejor, para amortiguar el golpe o el impacto que tiene la crisis, para defender a los sectores que hoy están sufriendo más esa crisis. Bueno, todas esas cosas son las que nosotros defienden. Nosotros el programa lo emitimos en 70 localidades del interior del interior, partiendo de Calamuchite, los cuatro departamentos del sur. Hay muchísima gente que va a estar viendo la entrevista, que va a estar acompañando lo que es la emisión de nuestro programa. Un mensaje, una reflexión para aquellos que tienen pertenencia en el radicalismo o que siempre han participado de las elecciones que siempre fueron abiertas y que, sin ser afiliados, pueden sumarse y pueden expresarse. Nosotros lo que pensamos es que el radicalismo tiene que volver por su fuero, que es un partido que todavía tiene mucho para dar en la sociedad, que hoy podría cumplir un rol diferente al que está cumpliendo dentro de Cambiemos, podría incidir para que la política se haga de determinada forma, para que no nos enteremos por los diarios de las grandes decisiones que toma el gobierno nacional y que muchos casos, desde nuestro punto de vista, son equivocados, como puede ser ir al Fondo Monetario Internacional, como puede ser una política económica que solamente produce recesión con altísima tasa de inflación. Bueno, el radicalismo es ese rambiente. Y decirles también que estamos trabajando fuertemente para que haya una convención nacional que debate y discuta cuáles van a ser las alianzas electorales para este año y también con la firme convicción de que el radicalismo va a tener este año su candidato a presidente de la nación. ¿Entendés que hay un montón de gente que les está reclamando precisamente que se pongan de pie, que reclamen, que no acompañen, o por lo menos que lo hagan desde un punto de vista de fortaleza, que la tienen, la tienen distritalmente, con representación parlamentaria, representaciones municipales, y lo han puesto en toda la estructura, pero no tienen ni voto ni voto? No, y como decía antes, si al presidente de la nación le fuera bien que el radicalismo esté fuera de la toma de decisiones no sería tan importante, pero lo cierto es que no le va bien, la política económica es errada, se ahonda en una grieta que solamente genera división entre los argentinos, y yo creo que hay que cambiar, y el radicalismo tiene mucho para aportar para ese cambio. Bueno, vamos a ver si reclamamos con más fuerza ese cambio, y si las políticas que lleva adelante el radicalismo, incluso con un candidato a presidente de la nación, se pueden poner en la consideración de la gente. Dante, vas a participar, me imagino, en el escenario de la elección de Córdoba capital, que también se va a producir coincidiendo con las elecciones provinciales del 12 de mayo. ¿Qué mirada tenés respecto de la elección municipal en Córdoba? La misma que la provincial, o sea, yo pienso que para ganarle a Unión por Córdoba, para ganarle a Schiaretti, para dejar atrás 20 años de gobierno del mismo signo político, sería muy bueno lograr el consenso, ponerse de acuerdo. En la capital, en Córdoba, es mucho más difícil, hay más de 12 candidatos anotados. Está bien que haya 12 candidatos, porque me parece que muestra la jerarquía que tiene fundamentalmente la Unión Cívica Radical, porque de allí provienen la mayor cantidad de candidatos. Yo estoy trabajando con Martín Lucas, que expresa estas ideas en la capital, pero bueno, si no nos ponemos de acuerdo, será la gente con el voto la que resuelva sus preferencias electorales. ¿Seguís recorriendo el territorio, vas para el interior? Me imagino que además están haciendo un esfuerzo económico toda la gente que te acompaña, porque esto no es gratis y no es fácil. No, esto es a pulmón, yo viajo en mi auto, ponemos nafta del bolsillo nuestro, colaboran por supuesto muchos dirigentes y afiliados que buscan impulsar esta propuesta, y estoy recorriendo toda la provincia. Me voy mañana mismo, voy a estar en Trasla Sierra, voy a Mina Clavero, Villa Las Rosas, San José, Villa Dolores, el miércoles tengo una presentación de las propuestas en Cruz del Eje, el jueves voy a Río Ceballos, agenda completa.